Yo imagino que ese le baila hasta que el palo Miren, ella esta en la cama, baila mi negro Uuuuuh Uuuuh Vale Ey, ey, ey Ay, mi marido No, y, y, miren Ay, ese negro, ese que me da El negro ahí Como es que baila Anita Ni Anita Ay, si la disuera Fuera así Dios me da una mujer que lucha así por mi Ay Saulo Lo que pasó En Villahermosa La Romana Cuando fueron a buscar A un muchacho Saulo Que lo acusan De robo Coño, me gustaría tener a mi una novia Como esa Diablo Que es mujer que se mata por su marido Oye, para mi que se tiene experto Dando bolsa Porque solamente Usted Sabiendo, dando chucho Es que una mujer se vuelve loco por usted así Porque hoy en día Muchísimos hombres flojos Que no sirven para nada Porque solamente Y esa mujer se dice Ay, mi marido No Y, y Miren Ay, ese negro Ese que me da Mínimo Me imagino yo ella ahí Porque si yo tengo nueve Ese tiene que tener doce pulgadas Porque coño Vaya Vean ustedes Cómo se puso esa mujer Cuando se le iban a llevar al marido Por acusarlo De alegadamente robo de celulares Que se le iban a llevar al marido Primo, mira Parate, parate ¡Vamos! ¡Ven papá! 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 ¡Ay papá Dios! ¡Ay si la de suero fuera así! ¡Dios! ¡Májame una mujer que lucha así por mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una mujer que se tira así! ¡Yo imagino ese hombre dando chucho ahí! ¡Uy! 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 ¡Ahí dale! ¡El negro ahí! ¿Cómo es que va el anita? ¡Nianita! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oiga pero! ¡Una mujer! ¡Ay marido! ¡Ay! ¿Sabes lo propio de mí? ¡Y lo agarró así! ¡Ay! ¡Májame una mujer así! ¡Dios mío! ¡Eh! 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 ¡Me imagino! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me imagino! ¡Yo me imagino! ¡Eh! ¡Yo me imagino! Qué eso le baila hasta en el palo! ¡Me 이건, estás en en la cama! ¡Báilame! ¡Negro! ¡Uh! ¡Uh! ¡ collar! ¡Eh! 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 ¡Ya lo! mire! Esto es pa reírse! Esto fue en Villahermosa un espectáculo tratando de impedir que se llevara a su marido preso el joven está acusado junto a otro por robo de celulares mire mira eso Saulo mira mi marido llegó mi marido eso eso aprendan mujeres así se ama en la buena y en el robo